Hola, curiosas y curiosos del coleccionismo, ¿cómo estáis? Hoy, dentro del mundo de los álbumes y cromos, os enseño el álbum completo de Billetes del Mundo. Es una colección editada por Ediciones Este en el año 1974. La colección la componían 242 cromos con reproducciones de Billetes del Mundo. El álbum valía 10 pesetas. Estas reproducciones eran tanto por el anverso como por el reverso. A excepción de los de España, que quizá tenían miedo que los colgaran en algún comercio. Hubieron varias versiones con numeraciones distintas. Además, Bimbo también lanzó una colección idéntica, pero a pesar de ser los mismos cromos, no tenían numeración. Solo venían por países. Si te gusta el mundo del coleccionismo, suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hay numeraciones repetidas, por ejemplo, los billetes de España que iban del 70 al 75, pues aquí os mostraré billetes de El Salvador, de Ecuador y también de Escocia, la Libra Escocesa, que tenían esta misma numeración, 70, 71 y 72. Los sobres de cromos valían dos pesetas. Hasta aquí mi presentación, espero que te haya gustado, si es así, dadle a like y si queréis podéis suscribiros a mi canal en el que os seguiré enseñando otros artículos de mis colecciones. Gracias por ver el video.